Mesnavi es un extenso poema escrito originalmente en idioma persa entre 1258 y 1273 por el poeta sufi Yalal al-Din Mevlana Rumi. El Mesnavi es una de las obras más influyentes del sufismo y la gran obra maestra de su creador. Sus más de 25.000 versos compilados en seis cuadernos invitan a reflexionar espiritualmente sobre el significado de la vida y cómo encontrar la comunión eterna con Dios. Disfruten de esta selección de versos del Mesnavi escrito por Yalal al-Din Mevlana Rumi. Ante el pintor y el pincel el cuadro está indefenso y atado como un niño al útero materno. Nuestra humildad es evidencia de la necesidad, pero nuestro sentimiento de culpa es evidencia del libre albedrío. El premordimiento y la humildad se dan a la hora de la enfermedad. El tiempo de la enfermedad es enteramente un despertar de la conciencia. Cuanto más despierto se halle alguien, tanto más lleno de aflicción estará. Cuanto más consciente de Dios está, más pálido está su semblante. Los profetas son fatalistas con respecto a la obra de este mundo. Los infieles son fatalistas con respecto a la obra del mundo por venir. Si cuentas cien manzanas y cien membrillos, no se quedan siendo cien, cuando los trituras se convierten en uno. En las cosas espirituales no hay divisiones ni números. En las cosas espirituales no hay separaciones ni individuos. No vengas sin escudo contra esta espada afilada e inflexible, porque la espada no se avergüenza de cortar. Lo que es del mar va hacia el mar. Todo va al mismo lugar de donde vino. Lo todo va a laенная. Lo es